¿Qué tal amigos de La Nota Prensa de Sonora? Estamos aquí en Tacos de la Chiripa, ya conocidos por todos ustedes. Estamos en la calle Otancaui, esquina Conamapa, a un costado de Funeraria del Valle. Y venimos a presentarles una buenísima promoción que tenemos aquí. Y los invito a que me acompañen para que conozcan más. No estás loca, escuchas porque sabes lo que quieres.